El Centro de Entrenamiento Internacional Este tipo de simulador se trata de una certificación llamada HVT, que significa escape de helicóptero hundido en agua. Esta es una certificación internacional que se encuentra o se da en pocos países en el mundo. Actualmente en Fire School de Venezuela contamos con este proyecto.